Salve colegio querido, para ti gloria y honor Por esos tiempos vividos, con emoción y fervor Por las épocas pasadas, con ilusiones sin par Que vivimos en tus aulas, para jamás olvidar Por las épocas pasadas, con ilusiones sin par Que vivimos en tus aulas, para jamás olvidar Alma mater de mi pueblo, centenario manantial En donde tantos debieron, el saber para triunfar Arriba San Luis Gonzaga, siempre te he de recordar Orgullo de Chucky Pampa, y de Arequipa ni hablar Arriba San Luis Gonzaga, siempre te he de recordar Orgullo de Chucky Pampa, y de Arequipa ni hablar Este 21 de junio, como poder olvidar Las veladas, las antorchas, el calvario iluminar Reinas, globos, serenatas, hasta cascóns a marchar Arriba San Luis Gonzaga, nunca te voy a olvidar Este 21 de junio, como poder olvidar Las veladas, las antorchas, el calvario iluminar Reinas, globos, serenatas, hasta cascóns a marchar Arriba San Luis Gonzaga, nunca te voy a olvidar Arriba San Luis Gonzaga, nunca te voy a olvidar Te has dado a la patria entera, profesionales sin fin Excelentes empresarios, artistas ni que decir Que en tu sesquicentenario, te cantamos con fervor Salve mi San Luis Gonzaga, para ti gloria y honor En tu sesquicentenario, te cantamos con fervor Salve mi San Luis Gonzaga, para ti gloria y honor Los errantes y los tropas, y nosotros los galanes Por siempre te cantamos con fervor Los de las reaces, plebeños, amantes, frío, amistad Los minaya y pioneros, soles, amigos y más Al igual que los caudales, por siempre te cantarán Al igual que los galanes, por siempre te cantarán Al igual que los galanes, por siempre te cantamos con fervor Al igual que los galanes, por siempre te cantamos con fervor